Hola, hola a todos los seguidores de esta plataforma de Richard, un celular en Music, tu comunicación al máximo y donde llegarás y en músico te convertirás, como siempre digo, agradecido de Dios y también de todo ese público maravilloso que se encuentra por ahí, viendo todas estas entrevistas, siempre me pongo contento porque cuando vienen a mi negocio, acá, dice, oye, Richardson, oh my God, mira, eres tú, te sigo en las redes sociales, en YouTube y está haciendo un trabajo muy excelente, me siento, como le dije, muy contento por todo esto, este trabajo muy bonito que estamos haciendo. Día tras día, pues tenemos entrevistas y es un trabajo bastante duro y sé que con ayuda de todos ustedes, pues vamos a lograr que el género de la bachata no se caga y buscar la unidad entre todos nosotros. En el día de hoy tenemos una persona, un invitado, un músico, una leyenda, más que todo, en lo que es de Guira, estamos hablando de Guira desde la semana completa, Enrique Guira, La Saeta Guira, Ito Guira, aquí teníamos ayer Líquido Guira, un sinnúmero de guireros. Pero hoy tenemos una leyenda que aún se mantiene tocando en pleno año actual, ok, desde aquellos años. Esta plataforma de Richardson Cellular en Music hoy se place en presentar este gran músico llamado Milciades. Milciades. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bendiciones, bendiciones, mi hermano. Bienvenido a esta plataforma. Igualmente. ¿Cómo te sientes? Me siento bien, me siento orgulloso por haberme dado la oportunidad de compartir mi experiencia, mi historia en tu plataforma, que es muy vista en todos los Estados Unidos y creo que también allá está en todo momento. Exacto. Está muy pegado aquí. Ya lo sabes. No, amén, amén. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Señores, todos nosotros, día tras día, queremos saber la historia y la vida de cada uno de esos músicos, porque ustedes que están por ahí, desde afuera es una historia, pero desde adentro es otra. Hoy, todos los suscriptores y todos los telespectadores de esta plataforma quieren conocer la historia de Milciades, cómo inicia Milciades en la música. ¿De dónde eres, Milciades? ¿De dónde naciste? Vamos a ver cómo inicia tu parte musicalmente. Tú sabrás cómo lo desarrollarás y yo te iré preguntando más adelante. Cuando quieras, puedes iniciar y el escenario es todo tuyo y toda esa gente que te está viendo ahora mismo en live. Ya tú sabes, dale para allá. Gracias. Bueno, Milciades nace en Mao Valverde. Hijo de Doña Rosa y Papito, el profesor Domingo Durán, pero que mi familia, por un lado, paterno, son músicos, el que no canta, baila, el que no baila, toca y ya tú sabes. Y desde pequeño, desde pequeño, eso viene en la sangre y uno lo cultiva, pero en realidad yo no era bachatero. Yo desde pequeño lo que tocaba era música típica. Oh, ¿era típico? Desde pequeño, desde pequeño. Ok. Oye, sí, y después incursioné un poco en lo que era la orquesta, toqué allá con mi amigo Jorge Ferreira, ese gran maestro del saxofón, tenía una orquesta allá. Ok. Sí. Y en lo típico, toqué con todos los típicos locales de la zona. Y pues, como todos los muchachos, fui camarero, trabajaba en una sacrería con un primo mío y así, hasta que lo último que hice fue en la camarería y ahí yo trabajaba en un lugar famoso. ¿Qué fue lo que hiciste que no se escuchó muy bien la última palabra? Lo último que hice fue ser camarero. Ok, ya. En una discoteca muy famosa de ella, llamada en esa época el Don Manuel de Mayo. Ok. Sí, ahí llevaban todos los grupos típicos, los llevaban las orquestas. Ahí fue que yo, y ahí me ayudó a yo codearme con los músicos, tú sabes. Ajá. Que desde esa época los músicos famosos me conocen. Ajá. Y, y por ahí, este, tocando típico, llegué a tocar, a agarrar un tiempo con Ricardo Gutiérrez. ¿Estamos hablando más o menos de qué época? ¿En los ochentos? No, eso fue en los ochenta y ochenta y cinco, ochenta y seis, por ahí. Ok, ok. Sí. Y después había un grupo allá en Mao. Ajá. Tocaba a diario, ese grupo tocaba a diario, 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 un grupo de bachata, con dos disquitos, un disquito que tenía de lado y lado, tocaba a diario, que era Manny Jiménez y las Estrellas de la Marga. Oh, sí, Manny Jiménez, que lo mencionan bastante, que dicen que cuando... Manny Jiménez, tremendo, excelente, excelente intérprete. Sí, sí, claro, sí. Y, oye, ese grupo tocaba a diario, diario, y eso, esa goita luchadora. Y, bueno, vivía detrás de mi casa y los dos manboys, que eran hermanos, vivían detrás de mi casa. Ajá. Y yo dije, bueno, si algún día yo me toca tocar bachata, me gustaría tocar con ese grupo. Y le dije, le dije al tamborero, que era amigo mío, llamado Agustín, de este Antra Volta. Ok. Le dije que me hiciera el favor y me grabara una cinta, que cuando eso se usaba la cinta en vivo, la fiesta y las cosas. Ok. Pero era para yo montarme, tú sabes. Ok, ya, para montar la vaina bien. Sí, no, para yo ver que era lo que se movía, para si se me daba la oportunidad un día. Ajá. Y, gracias a Dios, se me dio. Ok, ok. En casa, no sé qué fue lo que pasó con el guirero que ellos tenían. Ajá. De San Francisco Macorís, creo que era que el muchacho se quedaba allá en un sitio que le llamaban Cheita, que era una cosa de Navarra y vaina. Ok. Sí, que en ese tiempo se usaba mucho la barra, de por cierto. No, no, no. Y el tipo se quedaba, se quedaba ahí y le quedó mal un par de veces. Y en una ellos fueron a buscarme. No llegaba. ¿Cómo fue? Se te fue el audio y que en una te fueron a buscar. Me fueron a buscar porque yo no, porque él no llegaba, el muchacho. Ajá. Y nada, yo fui a resolver. Ajá. Y a ellos les gustó y me dijo en ese tiempo, el guitarrista, Dios en Gloria Esteban, llamado Esteban, me dijo, miren, si este muchacho vuelve y no falla a nosotros, ¿tú no te vas a tocar con nosotros? Ya. Eh, en ustedes están. Y yo seguí en mi típico y mi cosa, pero después me fueron a buscar. Ok, ok. Para meterme a grupo y esto y que el otro. ¿Y Manny Jiménez le gustó, verdad que sí? Le gustó ahí tu forma, todo. Manny, 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 Manny estaba loco porque al yo venir del típico, yo tocaba mucho merengue de Laios Romero Santos, tocaba un merengue de Blas Duran, que ya en esa época tenían cortecitos y cosas. Y yo era muy, yo era muy fresquito en esa época o con eso. Ok, ya, ya. Y estaba montado. ¿Y tú usabas drum con ellos, no? Drum o no, o se usaba, no se usaba drum. Después sí, no, no se usaba drum. Después sí, yo le compré un drum a Guandules, el que era guirero de Ricardo Gutiérrez. Ok, señores, para la gente que no sabe, escúchame, Mirciade, para la gente que no sabe, porque a veces nosotros hablamos en términos musicales y hay personas que no son músicos, que ven la entrevista. Un drum es lo que le dicen el bombo, esa cosa redonda, grandota, que ustedes ven el guirero que le está martillando con un pie ahí. Pa, 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 pa. Eso es el drum, para que ustedes entiendan lo que es. Pueden seguir, Mirciade, escúchame. Entonces, ahí yo se lo incursioné y ya lo tocábamos y porque en el típico se metía, entonces ya uno iba haciendo otras cosas, ingredientes nuevos y cositas así. Ok, ok. Y a ellos les gustó mucho. Ok. Y ya ellos tenían canciones grabadas, Mirciade, Maris y Mene en ese entonces. Oye, te digo, él tenía un solo diquito, cara A y cara B, una bachata y un merengue. Ok. Se llamaba El Secreto Virginal y la bachata y el merengue se llamaba Brincó la Maña. Ahora, yo no me explico una cosa, que inclusive se lo pregunté a un músico de Mane Jiménez en una ocasión. Yo le pregunté cómo si Mane Jiménez, es de San Francisco de Macorís, no sé si es de Zenobí por ahí. Sí, ese no veía. Se iba para allá, para esa zona de como el que va para la línea, Mao, Esperanza, toda esa zona de para allá, Navarrete, bueno, toda esa zona. Cómo de San Francisco, entonces, ese señor consigue esa plaza para allá. Sí, porque fue un señor que se lo llevó a él para allá. Ah, ok, ya. Lo llevó a él y a Esteban. Nomás fueron ellos dos que se fueron. Ok, ya ellos vivían, ellos vivían para allá, ya. Ellos se fueron, ellos se lo llevó para allá. Y me cogieron atrás y está bien, y allá le buscaron músicos. Allá me acuerdo yo que a lo primero, era un sobrino de Luis Segura. ¿El bajista, me dijiste? Sí, llamado Luis. Ok. Muy bueno, muy bueno, muy bueno Luis. Bajista en esa época. Era Travolta en la tambora. Sandro, después entró Sandro, uno que le llamaban Sandro en el bajo. Ok, ok. Ah, pues fueron varios músicos que entraron ahí. Varios músicos, varias etapas, hubieron varias etapas, pero esa gente tocaba en diario. Ok, ok. Y llegaste tú a grabar con ellos, solamente cubriste unos cuantos años ahí con ellos. No, yo duré con ellos hasta que me fui con Luis. Ya, ok. Entonces, para entrar ahí a ese, antes de mencionar lo que es el Rey Supremo, que todos lo conocemos. ¿De qué manera, entonces, Milciades, entonces sale de la agrupación de Manny Jiménez? O sea, ¿por qué saliste? ¿Si hubo algún motivo? ¿O fue porque te ofertó Luis? ¿O qué pasó ahí? No, no hubo motivo. Yo con Manny yo me sentía, entre todos los directores o los dueños del grupo que yo he tocado, para mí yo creo, que Manny ha sido, en ellos no ha habido uno como Manny Jiménez. Ok. Manny era también, Manny era como un hermano mío, era también, incluso una vez se rompió el grupo de Manny, se dividieron los dos, Esteban y él, porque él me aumentó el precio a mí. Ok, ya entiendo, ya. Yo vivía él, en esa época, mire, yo entré con Manny, 50 pesos. O sea, tú ganabas, tú ganabas 50 pesos en ese tiempo. Sí, el otro cuirero ganaba 45 y tenía que dar 3 para Mamboy. Ay, mamacita. ¿Y para qué daban esos 50 pesos? ¿Daban para comprarse, aunque sean 4 o 5 cervezas? No, 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 sí, en esa época era bueno. Ya, ok. Sí, en esa época era bueno. Mira, y me fueron a buscar y yo le dije, no, yo voy, yo toco fijo si es por 50, pero no pago Mamboy. Ok, ya. Y ahí hubo un intercambio entre Esteban y Manuel, hasta lo último, que Manny dijo, sí, sí, está bien, nos vemos a la una. Pues eso era así, de una vez. Ok, ok. Y entré al grupo ganando eso y salí ganando 125. Ah, pues está bien. Y duraste como tres años ahí, más o menos. Tres o cuatro años. Ok, ok. Yo, si duraste todo ese tiempo y pasaron todos esos músicos, me imagino que la labor fue bastante, bastante buena, si duraste todo ese tiempo ahí. Y el complemento entre Manny y yo era bien, bien bueno. Ok, ok. Ok. ¿Y por qué decidiste desistir de la agrupación de Manny entonces? En realidad yo no, no, yo me sentía tan cómodo que yo no me, no quise irme. Yo tengo, ahí te tengo a Miguelito y compañía de testigos que tocábamos juntos con Manny Jiménez. Sí, que lo entrevistamos acá a Miguelito, que también tocó con Manny y también con Anthony Santos. Sí, sí. Y yo tocaba, bueno, en el grupo, mira si el grupo de Manny era malo. Estaba Miguelito, estaba el poli. Ah, sí, músico bueno. Tú eras músicos de Manny. Claro, claro. Estaba yo, cuando Luis me fue a buscar, un motoconcho de una novia que yo tenía, y me dice, oye, pero Luis, Luis estaba de temprano buscándote. Y digo, ah, pero, dice, ven, 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 camina, vamos allí, ven. ¿Quién fue el que te fue a buscar? ¿Quién fue el que nos escuché bien? Un motoconcho. Un motoconcho allá, llamado Meme. Ok. Que sean así, él creo que está aquí en el país ahora. Y, Luis, me dice, no, que yo necesito que usted trabaje conmigo, que yo qué, porque yo le dije, bueno, ¿qué fue lo que pasó con Mérido? Me dice, no, no, ese muchacho, que yo qué, que yo le digo, no, 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 mire. Digo, Luis, mire, yo me siento cómodo donde yo estoy. Yo voy a pagar 125, digo yo, Luis, yo estoy ganando 125 con Manny, estoy tocando diario. Entonces, él me dijo, pero 125 que yo le pague, 125 que Manny le paga, no es lo mismo. A lo primero yo no lo entendí, porque yo era un muchacho, yo lo que tenía era 20, 20 y pico de años. Y le dije, ¿cómo es? Porque 125 son 125, y él me dijo, no, voy para adelante. Y si usted se da cuenta, ¿cuántos años tiene Manny en Má? En Santiago. Ok. Y un muchacho bueno, me dice, pero no sé qué es lo que pasa ahí, pero yo voy para adelante. Ok. A todo esto le digo yo, no, Luis, mire, póngase de acuerdo con Mélido, porque Mélido tenía como 8 años con ustedes, tiene. Y cualquier cosa, ustedes las arreglan. No, 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 es un hombre que le está hablando, soy yo, y le dije que no. Ya Luis tenía tema grabado, me imagino que sí, en ese entonces. No, no, Luis tenía, Luis tenía ya, Luis tenía ya el tomate, tenía el sin hueso, tenía todas esas cosas atrás. Ok, ya entiendo, estamos hablando más o menos como del 89, más o menos, por ahí. Sí, ya Luis había llegado a Má. Ok. Ya yo, él me veía, porque él iba, nosotros tocábamos en el día donde en el ponullo, y él tocaba en la noche, en la Copa de Oro, los lunes. Ok. Y él se iba temprano y se gozaba su fiesta, y ellos chequeaban a uno, y veían a uno, y compartíamos. Entiendo, entiendo. Entonces, yo le dije, pues espérese. Mira, aquí usted me espera, y me dijo, sí, todo pasó su tiempo. Fíjate ese día. Ajá. Él, él, eh, me llegó para mi casa. Yo lo que cogí fue, donde vivían los compañeros míos. Ajá. De Manny, y le dije, muchachos, miren, se me presentó esta oportunidad, ¿qué ustedes creen? Me está esperando, y me está llamando para, él quiere que yo toque con él. Primero que me dijo, Miguelito, no, 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 Mixa. Vale a Manny. Aquí con Manny se toca mucho, pero no hay futuro. Ya entiendo. Y yo le dije, bueno, musul, mira. Si es a mí hace rato, que ya yo me iba a ir. No, pero ese polen es fácil. Y me dice, Manny, a todo esto, Manny no estaba ahí, Manny está en San Francisco. Ajá. Y era un miércoles, me acuerdo yo. Ajá. Y venía jueves. Ok. Y le digo yo, bueno. Eh, Mirceade, discúlpame que te interrumpa. Eh, tú puedes probar hablar sin los auriculares, porque a veces cuando tú hablas, o sea, tú lo puedes, tú me, ve a ver si desconectando el Bluetooth, tú me, 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 me escuchas, porque a veces cuando tú hablas, como que se va el audio. Ya me veo. Como bien pronto, sí. Dame, ok. Ahí sí te escucho bien, ahí sí. Ah, perfectamente, ¿no? Mejor todavía. Claro, puede seguir, puede seguir. Sí, mira, entonces, yo volví para atrás, para donde Luis. Luis, y, y, yo volví para atrás, para donde Luis, y le dije, bueno, pues está bien. Eh, no hay problema. Pero que antes de eso, déjame ir un poquito de atrás para adelante. Sí, sí, no hay problema, dale para allá. Sí, antes de eso, eh, ya yo había grabado con Luis. Ok, o sea, ya tú, antes de, 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 de invitarte a la agrupación, ya tú había grabado con él. Sí, porque en ese entonces, eh, habían entrado a mi compadre Chago, Chaguito Tambora. Ajá. Que estaba de buena agrupación. Eh, era un muchacho bien, eh, un, un talento. Mira, un músico leído. Tú sabes, el compadre tocaba allá en Puerto Plata, eh, acompañando a Anahá y a toda esa gente, un tigre tocando batería. Ok, sí, no, que ya era un músico preparado. Sí, sí, mi compadre, sí. Mi compadre es un bombocero de son, de salsa, de lo que tú quieras. Ok. Y, entonces, ya le iban a dar otro color al grupo. Ok. Y, y ya se aproximaba la próxima grabación, que fue La Maravilla. Ok, ok. Ellos estaban ensayando, pero el compadre Chago, eh, inventó unos cortes y unas cosas. Y mira que Amélido es de los, de los guireros que yo admiro, Amélido yo lo admiro, porque es un guirero que te toca lleno. Sí. Un guirero que, tú me entiendes, es una vaina. Sí, que no te deja, no te deja caer el mambo, no te lo deja caer. No, pero, Amélido era incansable, una, una, una bestia. Una bestia, sí. Sí, sí, sí. Y, pero, entonces, le faltaba. La conciencia. De los cortes, de eso. De los cortes, sí, sí. No reconoce. Ok. Y, yo iba caminando para el parque y me encuentro a Luis, me acuerdo como ahora, como a la una de la tarde. Y, no, eran las diez y media de la mañana. Y, y me lo encuentro y me dice, oh, diablo, pero, ni, 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 ni que yo supiera. Ahora, digo, dígame, ¿y qué? Me dice, oh, ¿por qué te vas? Digo, yo, para el parque. Ah, pues, venga, vas a darle una bola, venga. En un motor seguro, un XL, un XL rojo. Sí. Y me dice, mire, que yo voy a grabar, yo voy a grabar la próxima producción. Usted, usted se atreve a, a hacerme el favor de grabarme los merengues. Oye, yo he invitado nada más para grabar los merengues. Wow, solamente para eso. Sí. Y yo le dije, no, no hay problema. Y me dice, ah, pues, lo espero a la una, ahí en la copa, ahí en la copa que estamos hallando, la copa de oro. Ok. Y yo, bueno, está bien. Y me aparecía ya. Bueno, ahí yo vi que algo se estaba montando y esto y el otro. Y, y ya. Y empezamos, el compadre Chavo y yo, a hacerle los arreglos de los cortes, hacer las entradas, todo esto, los finales. Y duramos como dos días ensayando ahí el repertorio. Ok. Y cuando arrancamos para Santiago. ¿Dónde? Audio Enfis. Audio Enfis. Sí, en Enfis. Ok. Cuando yo empezó a grabar las bachatas. Y yo estaba ahí esperando mi turno. Afuera. Y en una, salen a buscarme. Para que, y yo, bueno, y voy a terminar. Y cuando fue, era que había una bachata que tenía una paradita, tenía un cortecito. Ajá. No me acuerdo la bachata era. Ajá. Y, y Mérido no caía. Ay, ay, ay. No caía, Mérido. No. Ay, ay, ay. Ya Luis estaba medio encojonando y, 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 y echaban para atrás y volvían y, ok. Ya tú sabes, en esa época se grababa todo junto, pero en diferentes casillas. Ok, ok. Ok, o sea, que quiere, que quiere decir todos juntos en diferentes casillas. O sea, que grabábamos al mismo tiempo. Ajá. Grabábamos al mismo tiempo, pero en diferentes casillas. Ah, ok, ya, ya. Tú ves, aparte, pero al mismo tiempo. Y si una gente se equivocaba, ¿qué pasaba ahí entonces? Ya tú sabes. De nuevo. Sí. Ok. Entonces, lo único que grababan juntos eran las cuerdas. Ok. Sí. Entonces, sí, que puede seguir, me dice, perdóname la palabra. No hay problema, dale para allá. Me dice, mira, hágame un favor, hágamele, mira, salte de ahí, le dice, mira tú, salte de ahí. Me dice, hágame un favor, vaya, hágame ese corte, esa cosa, esa. O sea, pues, bueno, le dice Montilla, bueno, dale de arriba, porque ustedes no tocan iguales. Tú sabes, cada quien tiene su forma de tocar. Yo soy más actualizado, más, 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 más tranquilo. Más tranquilo, exactamente, sí. Y, digo, no, pues no hay problema, está bien. Ya yo lo había oído como tres veces. Sí, sí. De un tiro, fuáquete. Ay, ay, ay. Chacho, mérito no entró más ese estudio. Ay, 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 ay. La vergüenza, la vergüenza, entonces. Tú grabaste bachata y los merengues. Ay, 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 ay. ¿Cuántas bachatas y cuántos merengues? Eran diez, cinco y cinco. Ok, ¿y de qué producción fue esa, la que usted grabó? La Maravilla. Ah, ok, o sea, de esa producción de La Maravilla, esa güira que suena ahí, completa, esa güira es suya ahí. Ok, ok, ya. Y la del maíz también. Ok. Dime algo, Mirciade, ya que tú me mencionaste eso acerca de la producción La Maravilla. Tú sabes que en la producción de La Maravilla, la guitarra de Luis, inclusive la greña, me hizo una anécdota sobre eso, aunque la greña no estaba presente ahí en ese momento, ¿entiendes? Cuando grabaron ese asunto. Entonces, lo que digo es lo siguiente. La guitarra de Luis en La Maravilla suena con un efecto diferente a las demás guitarras. Tú estabas ahí cuando Montilla descubrió ese efecto para la guitarra de Luis. Yo te voy a decir eso, mira. Este, el efecto, el primer efecto que se llevó a la guitarra ahí fue Luis. Y me acuerdo como ahora, que fue el bajista, Domingo, Mingo, el bajista, un bajista que tenía Pepita la Grande. Que en una gira de aquí, él llevó un chorro de los azulitos. Ajá. De los boss. Ok, ok. Y él le dijo, mire, compadre, porque ellos son compadres. Mira, compadre, esta vaina ahí, mire, mire lo que le traje, compadre, vea. Esto, esto, y qué sé yo qué. Incluso, con eso era que Luis tocaba. Ok, ok. Sí. ¿Entonces? Dani, Dani no me deja mentir. Dani, Dani es, porque si, déjame decirte, yéndome para otro, un poquito, para otro lado. Ajá. Aunque nadie lo quiera creer, la columna vertebral de, 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 del estilo de Luis es Dani García. Sí, claro, Dani García, todos lo sabemos aquí. Dani es la columna vertebral de, de, de la, de la trayectoria. Y de, de, bueno, yo voy a decir casi desde la hora cero, desde cuando. Luis, inicia, sus inicios desde, desde, desde abajo. Sí, eso es así. Ok, entonces, en, yo digo, en el estudio de la, de, de la grabación, cuando estaban ahí, tú estabas ahí cuando Montilla, le dijo, Luis, mira, vamos a ver si con esta cosita. Sí, incluso, Luis le dijo a Montilla, mira, sí, pero eso tú no puedes hacerlo a nadie, porque oficialmente, ese, ese sonido es mío. Exacto, exacto. Le dijo, sí. Ok, ok. Pero de esa, de esa producción de La Maravilla, le asignaron el efecto al merengue de La Maravilla o se lo asignaron a otras canciones más? Sí entero. Ah, ok, ya, ok. Y tú lo escuchas, es diferente a la de Tomate, porque ya la de Tomate era plain. Sí, exactamente, eso es así, eso es así. No, y me imagino que esa, esa experiencia que tuvieron ahí en esa grabación y eso, y mira, que tú dices como que te reuniste con Luis en ese parque, pero ya, ya Luis sabía de ti, cuando tú te reuniste con él, ustedes se conocieron por primera vez ahí. Como te digo, como te dije antes, Luis ya cuando llega a Mau, nosotros alternábamos en, uno en un lado y otro en otro, en, nosotros tocábamos en el día donde Nepo Núñez y él tocaba en la noche en la copa. Y esa misma gente que terminaba en el día se iba para la copa. Ok, pero ya ustedes, ustedes, no sé, se conocieron así en tarima, compartiendo como músicos. Sí, claro, sí. Ya, ok. En el tiempo que todavía, voy a decirlo así, todavía la, la, la bachata de Luis y todo eso todavía no había, no había explotado como, como tenía que explotar en ese entonces. No, esa época era que Luis estaba saliendo hacia afuera, ya cuando, cuando Luis sale de Mau para adelante, ya cuando, ya, por eso que dicen que el músico que llega a Mau se pega. Exacto. Ya de ahí, antes Luis se conocía igual que Anthony, que se conocían allá en la línea, allá abajo, Palo Verde, eh, Montecristi, Dajabón, todo eso. Ya, Mirciades, eh, siempre cuando iniciamos las entrevistas, luego de unos veinte, treinta minutos, no de una vez, saludamos a las personas que están ahí conectadas, ahí tú lo puedes, lo lo puedes ver, por ahí está Mirciades, por ahí está Audi R, dice, ese es mi pana, saludo, eh, Rigoberto Lugo, dice, saludos, eh, muy Polanco, dice, bendiciones, Richard Sun, estás haciendo un excelente trabajo con todas esas entrevistas, eh, Antonio Luma, dice, Richard Sun, bendiciones para ti, bendiciones para ti, Antonio, José Luis, el compositor, dice, saludo desde Santiago, autor y productor de letras de este lado, bendiciones para ti, mi hermano, Omar, un original de verdad, dice, José Luis Peña, está por ahí, dice, saludo, hermano, bendiciones, consigue una entrevista con el Rey Supremo, para que la, para las personas que no lo saben, yo lo vuelvo a repetir en esta plataforma, el veintitrés del próximo mes, Dios mediante, sale un nuevo álbum de Luis Vargas, y este canal, eh, va a tener una primicia, donde va a ser un live, y una entrevista con el Rey Supremo, para que ustedes sepan, y lo vayan sabiendo, anoten esa fecha, el veintitrés de mayo, esperen esa entrevista con el Rey Supremo, Luis Vargas, vamos a hacer, eh, más adelante, ya los previews y todo eso, para que lo vean, eh, ahí está José Luis, el compositor, eh, Ray Gómez, dice, saludo para mi amigo, mil siades, desde los, eh, cajuiles de Mao, dice. Sí, muy bueno, ese es mi barrio. Ah, ok. Kelvin Reyes, dice, buenas noches, ahí también está el trueno TV, Richard, mi tocayo, dice, la muralla de lo mío. ¿Tú conocías a Richard? No, de lo mío, verdad. Ya, ya, ok. También está Carlos Torres, dice, buenas noches, eh, vamos a ver, eh, ya que él empezó temprano con Luis, ¿quién era Cito Zapata? Ah, dice uno ahí. Ah, si tú Zapata allá de la línea de esos, de los seguidores, porque si tú te das cuenta, eh, eso es otra cosa que, que llamaba mucho a la gente, que, a los que apoyaban en los bailes, eh, Luis lo mencionaba en, en, en los CD, y eso fue, eso es un apoyo, eso es un apoyo para, tú me entiendes, ya cuando yo te menciono en un CD, tú no quites ese CD, tú lo quieres por donde quieras. Claro, claro, claro. Mirce Ades, eh, ya ahí saludamos a las personas que están conectadas, se están conectando más personas, eh, puedes seguir la historia, eh, estaba que te fuiste un poquito más atrás, cuando fuiste a grabar, puedes desenvolverla como tú quieras. Sí, sí, cuando, o sea, te quiero decir que yo no tocaba con Luis en esa época, eh, eh, y se me invitó a, a, a la grabación, pero ya sí, cuando vinimos a terminar, eh, eh, el producto, ya yo estaba tocando con Luis. Ah, ok. Eh, ya, ya ahí tú estabas tocando con Luis, pero no me dijiste ahorita qué pasaría cuando Manny Jiménez supo que tú, eh, prendiste la guagua y te fuiste con Luis. Ah, güey. Sí, a güey, exactamente. Manny, me dicen los muchachos que Manny lloró porque, eh, eran, eh, él no pensó, él, él le dijo, él fue donde mi abuela, yo vivía con mi abuela. Ajá. Dijo, pero es verdad, dígame, doña, dígame, si usted me lo dice, yo lo creo, es verdad que Manny Jiménez se me fue con Luis. Ay, ay, ay. Sí, él estaba para allá, para Santiago, él se fue y qué sé yo qué, cúchole, y ya tú sabes. Ay, 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 pero tú, aparte de la guira, también tú cantabas, Manny Jiménez, y hacía coro y eso. No, en esa época, en esa época, a mí lo que yo, lo que me gustaba era saludar mucho, sí, y tenía, tenía mi gente, por eso. Yo vine a aprender, eh, aquí, porque cuando llegué aquí, eh, toqué con, con un señor que es muy bueno, hermano de, de Bustuto Bajo, uno que tocaba con, uno que tocaba con, con este hombre que murió, con Toribio de la Cruz. Ah, ok, ok, ya. Y se llama, y a él verme, y cosas, y, y él me decía, no, 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 mire, tengo un micrófono, con usted, es más, usted va a hacer coro, usted va a hacer esto, mire, y yo, y yo, y yo un tigre que no tenía vergüenza nunca, pues yo me, me lanzaba, y a Dios, eh, 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 aprendí, aprendí, y me ha ganado, como quien dice, un respeto en eso de los coros, y he grabado muchos coros. No, eso está bien. Mirciad, entonces, cuando llegas allá a la agrupación de Luis, ¿con cuáles músicos te encuentras en ese entonces? Ya, eran músicos conocidos, eh, porque ya habíamos grabado, estaba La Mecha, estaba Dani, estaba, eh, Chaguito, eh, ya Temo no estaba. Ya no estaba, Temo no estaba. Oh my God, ya Temo no, no estaba, no estaba, no estaba, no estaba ahí entonces. No, 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 después incorporamos a Rafi Santos. Oh my God, en la batería. Eh, no, en realidad, este, Rafi, Rafi era un muchachito que, eh, que le gustaba cantar e iba a la fiesta. Ok. Eh, e incluso que nosotros, nosotros, a lo último, eh, hubo un tiempo que ya el segundo, segundo C, eh, cuando tocábamos por ahí cerca, eh, era de Rafi. Ok. Cambiábamos instrumentos, Luis cogía el bajo, Dani cogía la prima, eh, yo cogía los bongol, el compadre Chavo cogía la guira, y así. Yo tengo una, excúsame que te interrumpa, yo tengo una cuanta foto por aquí, eh, vamos a ver si la puedo, si la puedo mostrar. Eh, hay un ejemplo de esos que están ahí, un ejemplo. Dada, sí, dada, no, perdamos un segundito, déjame mostrar esta que está por aquí, que están, creo, ustedes, déjame ver, ok, ok, ahí, eh, me puede, eh, bueno, en ese grupito que estoy mostrando ahí, eh, hay, hay músicos de lo que llame, eh, de lo que encuentras en la agrupación de Luis. Sí, eh, ahí está Guzmán, la mecha, eh, y el bachata, ese, ese grupo fue, eso lo formamos aquí después que nosotros, eh, nos quedamos acá. Ya, ya, entiendo, entiendo. Ese fue el grupo más duro que hubo aquí, se llamaron los explosivos de la bachata. Ok, muy bien, entonces, eh, vamos a ver en una de las, eh, tú, en, en la foto ahí que me enviaste para compartirla por aquí, eh, 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 habían algunas fotos por ahí de, de la, o no, porque me imagino que en ese tiempo cámara, sí, es difícil, ¿verdad que sí? Ah, yo, eh, eso era difícil, pero ahí yo te envié fotos, eh, ahí está. Vamos a, vamos a presentarla aquí para que tú me, más o menos, me guíe, exactamente, así yo se la puedo, se la puedo ir, eh, mostrando, ok, vamos a ponerte un poquito más grandecito, ok, vamos a ir para acá para irle mostrando a todos ustedes, ok, míralo aquí donde están, ok, entonces, eh, vamos a ver, si de la que están para acá adelante, vamos a ver, ok, 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 en ese, eh, en esa, en esa agrupación que se ve ahí, esa agrupación era de Manny Jiménez, ahí, en ese entonces, es una etapa de la de Manny Jiménez, ah, ok, muy bien, ¿quién es el de Lobongo ahí? Ahí está, ese falleció, ese es Bulilo, eh, de allá además, el bajista, el bajista que está por aquí, ese es Sandro, ok, y el segunda, el, este, el segunda guitarra, le llaman el Mayimbito, ese es muy buena primera guitarra ahora, ok, es el Mayimbito que vive, eh, bueno, el, el famoso Mayimbito que de aquí de, no sé si de Cienfuegos, por ahí de esa zona. No, yo creo que el Mayimbito es de, es de, de Vallada, San Francisco también. Ah, ok, sí, 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 entonces, este que está aquí de Manny Jiménez, lógicamente, este que está aquí adelante, este es usted que está por aquí, y el requinto que está por acá, Esteban, ese murió ya también. Ah, ok, oh, mira, mira como ustedes le conectaban los micrófonos a la guitarra en ese entonces para tocar en vivo, oh my God, oh, ese bajista está vivo aún, o no? Creo que sí, alguien me dijo que como que había muerto, pero no, me dijeron que no, que él está vivo, mira, ese bajista, eh, si no hubiese sido por su romo y su cosa, ese bajista lo fue a buscar una vela Fania allá. Oh my God, sí. Aquí, Dan, vamos a verificar, bueno, ya aquí estas son fotos que son, eh, eh, ya un poquito más, 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 más recientes, que, que están más, más para adelante. Bueno, vamos a, a seguir en el conversatorio de nosotros, de lo, de lo que sigue más adelante. Puedes seguir, acúsame, mis ciudades. No, está bien. Este, ¿dónde iban? ¿Dónde? ¿Por qué nos quedamos? Ok, nos quedamos ahí cuando tú entraste con Luis Vargas. O sea, entraste a hacer, hacer fiesta con Luis Vargas, ahora tú me vas a comenzar a decir las, las experiencias que tuviste ahí, cuando entraste con, con esos músicos, que te pregunté con, con cuáles músicos te encontraste cuando entraste a la agrupación de Luis. No, no, allá estaba mi compadre Chago, estaba Dani García, estaba Guzmán Lamecha, eh, eso éramos nosotros. Ok, ok, ya. Y después incorporamos a Rafi Santos, sí. Ok, entonces háblame de Rafi Santos, que me dijiste que, eh, ustedes se cambiaban los instrumentos en el segundo set, uno cogía aquellos. Sí, 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 si me cambiamos eso y el muchachito, el muchacho, conseguía más cuarto que nosotros. Oh my God. No, no, yo me imagino, pero te digo algo, según vi, eh, por ahí, Rafi Santos, creo que cuando llega a tocar batería con, con Luis, eh, si tocó, creo que él tocaba con un piano primero. creo que si Rafi no se acuerda muy bien de ese pianito, ese pianito si Dani se conectara por ahí yo creo que para mí, ese piano se lo encontró Dani, o alguien se lo dio a Dani, no sé que fue pero el piano no servía en realidad era una cosita nada más tenía la cuestión de la batería y como Dani le había introducido a los temas el aplauso el clap en el estudio pues él descubrió que servía para eso y la cuestión fue que Rafi fue que se encargó de eso oh my god oye eso y lo fue metiendo al pasito hasta que te voy a decir una cosa que me río bastante pregunta comprometedora que yo sé que sí, porque sé que una persona me lo dijo por ahí que cuando Dani cuando Dani le daba el piano que con la con el sonido de la batería sabes que en ese entonces era algo nuevo para introducirlo en bachata lo iba así así miraba para atrás y un pronto este muchacho como que ya estaba incómodo porque Luis pensaba que le estaba dañando los temas era algo tú sabes era algo inédito que en la bachata todavía eso no estaba en ese entonces entonces misiades puedes seguirme contando acerca de las experiencias que ustedes tuvieron en las fiestas ah no muchachos nosotros gracias a Dios tocábamos diario una vez nosotros tuvimos que decir a Luis mire Luis mire a ver si usted háblese con con José Luis porque José Luis era quien le vendía los bailes ok háblese con José Luis para que nos dejen para que nos dejen que sea los martes para que descansemos los martes ok y dijo ah pues está bien yo voy yo voy a poner porque eso era ya tú sabes eso era un tiro tenso ya y cuántas cuántas producciones grabaste con Luis después de esa grabamos el maíz ah ok ya grabaron el maíz después de esa grabamos el maíz y dejamos aparte del maíz dejamos creo que fueron como tres o cuatro temas más ok una pregunta si Memín tuvo que ver en la producción del maíz del maíz sí claro claro si tú te das cuenta hay dos requintos ajá era era uno era uno Dani y otro Memín oh my god ok en esa en esa producción incluso cuando nosotros cogimos para acá Luis dijo que que íbamos a ver si 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 compraba una guitarra para allá para para incorporar a Memín en en el grupo ah ok ok sí que de de por sí yo lo lo vi vamos a aquí a presentárselo en una ocasión yo eh vi a en un video que hay por ahí bueno yo lo voy a se lo voy a a a presentar por aquí es un video que hay por ahí donde Luis Vargas está en vivo en un programa y me te hice la pregunta porque yo vi a a a a Memín si claro vamos a ponerlo aquí Luis Vargas eh el maíz con Memín vamos a ponerlo aquí que creo que aquí sale ok vamos a verlo aquí ok míralo aquí señores esto es algo te sabe algo algo de hace muchísimos años claro claro y vamos a ver estas hazañas esta es la felicidad de la tarde Luis Vargas saludos para ese público que ha estado esperado baboso que se sabe el baboso ese es el limón para que se le corte la babosa forma de como nosotros por no ver no va esta alegría como 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 ok bueno vamos a trabajar con lo nuevo dice así Luis Vargas ahí veo a Memín que está ahí que está en la segunda guitarra ahora yo no sé si era que estaba de modo a Mirciade en ese entonces no porque yo ya por el sonido yo sé que Luis Vargas tiene un efecto conectado a una guitarra pero veo como que no no le pone no tiene tiene como una guitarra sin micrófono alante ni nada sin John Boker ni nada de eso la tiene así playing sin eso en esa época en esa época Luis ya tenía ya de cuando de la maravilla para antes ya Luis tenía su 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 microfina su microfina de Chors no y tenía microfinas sí no Luis tenía microfinas que era Dani que le ponía la masa y todo eso le embobinaba más que ellos cogían esos micrófonos de guitarra eléctrica y se los sacaban y se los ponían a la guitarra y los reforzaban ah ok yo me imagino que si iban así un ejemplo así como en ese video que nosotros estamos estamos viendo ahí me imagino que eso lo hacían me imagino por querer buscar otro color de sonido eso es lo que yo pienso claro entonces veo a a Dani que está ahí en el bajo y Memín que está ahí en la en la segunda en la segunda guitarra ya yo creo que en la en la tambora creo que está la greña creo en esa presentación eso fue ya después eso fue después que nosotros nos quedamos acá ya ok ok muy bien entonces milciades háblame de de dicen por ahí que tú tienes una hija por ahí que es familia del rey supremo Luis Vargas como milciades ahí llega porque tú sabes son partes de de este contenido de esta historia tuya que de verdad que todos nos estamos gozando por aquí hay una foto por ahí déjame mostrarla que no sé si tiene que ver en el caso mírala aquí donde está ok es esa foto que está ahí y eso fue cuando cuando nació mi niña sí ah ok ok entonces la que tiene la gorrita la de la izquierda es aquí las dos que están ahí quién es ahí hay una una hermanita de Luis que se dania y la otra del pantalón azul es una prima de ella ah ok 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 esa es una prima entonces la que nace ahí es hija tuya sí sí que me imagino tengo esta foto por aquí mírala aquí donde está que ya ha pasado un tiempecito por eso sí claro mírala ahí donde está ahí de tal palo está la astilla esa y dicen los viejos que huyaba no para el calabaza no no se puede claro claro pues sí entonces esa es la hija tuya esa mi hija esa fue procreada con una hermana de Luis llamada Vilenia Vargas ah ok ok o sea que tú eras cuñado de Luis Vargas sí sí ah ok ok pues mira mira cómo son las cosas de la vida tú entras a la agrupación de Luis Vargas y te vuelve el cuñado de Luis Vargas cállate muchacho no yo sé yo sé entonces yo me imagino cómo vinieron esa cosa por ahí porque siempre las mujeres iban a la fiesta de eso y por ahí y por ahí mismo no si tú sabes si tú supieras que eh Avilenia yo la conocí porque nosotros eh Luis rentó una casa para nosotros en Santiago en Santiago nada más para nosotros dos músicos ok entonces eh doña Victoria que yo la tengo en Gloria a gran sí eh ella se ella se iba a allá Santiago a saber de Luis ajá y a veces se quedaba una semana dos hasta un mes ajá y después eh iban los hermanos a ver a vieja y que ok y y la doña eh duraba más tiempo y así y en una visita de esa porque yo la conocí ah ok y entonces en una visita de esa usted la conoció y pa' que sepa ya no y en música ajá y te voy a dar una primicia ajá te voy a hablar de algo que ya hace aproximadamente 30 años ajá que no se ha hablado de eso que nadie sabe porque nada más saben decir ah que los músicos traccionaron a Luis que los músicos se quedaron en Nueva York que los músicos que ellos que sí sí pero nadie se ha detenido gracias a a que tú ahora eh te empeñas en 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 esta clase de entrevista claro claro tú sabes y en realidad este nosotros no vinimos con el con el fin de quedarse con el fin de quedarnos acá porque imagínate yo tenía la mamá de la hija mía con siete meses de embarazo ok enamorado de la mujer ajá pero que yo nadie tú me entiendes y Guzmán tenía la de creo que recién eh ya dado a luz ok mi compadre Chavo también tenía tenía su su familia su tú sabes ok ok y pero eh pasó algo pasó algo que teníamos que quedarnos sí o sí porque era algo que no se podía que tú no podías ahí andreluya preguntarle ya entendí ya ok tuve y fue que en una de esas fiestas eh precisamente fue aquí en el Bronx en una de esas fiestas eh yo bajé a buscar el drum ok y estaban en la guagua el chofer eh sonidista que era eh Raulito el hijo de Fefita ok porque sonidista de nosotros era Carucio pero no nos lo trajimos pensando que como Carucio era medio tigre no fuera a quedarse exacto entonces le dimos a Fefita a Carucio que iba para Europa ajá y y nosotros no nos trajimos a Raulito ok ya tú sabes entonces eh están hablando y yo veo que se para la conversación yo yo nada cogí mi drum subir para arriba ya después cuando dicen que vamos a empezar eh yo bajo de nuevo eh están hablando yo bajo a decirle que ya vamos a subir y pasa lo mismo digo bueno nada no le di mente a eso ya y por curiosidad al otro día eh yo le pregunto a a Raulito que era el que estaba porque ese amigo full de nosotros y le digo Raul ven acá y que 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 conversación la que había anoche que separando veces me tuviste que yo llegué y que yo creé me dice ah muchacho calla me dice miren yo les voy a decir la verdad eh Luis dijo que cuando llegan allá lo vas a cato ahí ahí mamacita padre porque nosotros yeah porque nosotros habíamos pedido un aumento y no se nos dio se nos dijo que que Luis lo que le dijo fue a la mecha porque la mecha era el vocero porque era el más viejo ya ya la mecha guitarra el más viejo en el grupo y la confianza de Luis en esa cosa y Luis y Luis le dijo no yo lo voy a aumentar pero cuando lleguemos allá ok aunque después no aumentó como cinco pesos a cada uno ya entiendo y dice la mecha pero yo no cuando yo oí que Raulito le dijo mecha hasta usted se va hay mamacita padre amado nos miramos así todo el mundo compadre ay 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 pero entonces como tú le preguntas eso a él no no hay forma no hay forma no se puede es algo es algo que te pone como entre la espada y la pared exactamente eso honestamente si yo te lo digo por la salud de mis hijos que están ahí si si y eso fue lo que pasó yo dije bueno papá nada oye no lo pensamos ya ok nosotros empezamos a recoger a recoger y a recoger estábamos en el hotel Newton y estaban los músicos de Sergio Vargas estaban los músicos de Villalona me acuerdo había Cricarena Cricarena Noquinito ok y esa gente estaban ahí ya nosotros habíamos hecho amistad con los músicos de Sergio y y ellos nos guardaron las ropas en las habitaciones de ellos ay Dios y esperamos oye le cumplimos hasta la última fiesta la última fiesta fue que no fuimos ok porque ya de la fiesta iban para el aeropuerto ya de la fiesta se iban directamente para el aeropuerto para el aeropuerto ok ok entonces está todo el mundo callado está todo el mundo tenso eh antes de eso el día ese día le digo yo a Raúl Raúl eh préstame la cinta de de la vieja que es una fiesta que él caigaba en vivo y él me dijo ah pues está bien toma anda a buscarla allá está ahí en la maleta y cuando yo abrí esa maleta porque él estaba junto con Luis en una habitación ok ok cuando yo abrí la maleta Raúlito oye cuando yo le quité la tapa así a la a la maleta ajá salieron salió ese sobre amarillo con todo ese pasaporte ay Dios mío y entonces nada yo atento a mí yo cogí el mío ya ok y le dije a los muchachos digo miren los pasaportes Raúlito que lo tienen están allá en la maleta Raúlito así es que eh yo no sé ustedes son los pesados yo sé que yo tengo el mío por si acaso ya y los músicos fueron y buscaron todo su pasaporte claro ya ok ok pero eso es muy importante que tú lo digas porque de verdad que en ese momento hasta uno mismo yo que me ponga en el lugar tuyo un ejemplo ya es otra cosa aunque tú sabes que siempre siempre en la vida en los grupos en los grupos sabes que los grupos se manejan con manager se maneja se maneja tienen un vocero que como tú dijiste ahorita aparte de y es un equipo de trabajo por eso dije al principio de la entrevista que mucha gente ve en la historia desde afuera entiende pero de adentro la historia en el fondo en el fondo es otra cosa entiende eso ni Luis Vargas lo sabe no no claro no me imagino me imagino que ni Luis porque te digo te digo que a veces hay cosas un ejemplo que te ponen en contra del dueño de la agrupación porque porque hay un ente dentro del grupo que quiere buscar quiere buscar ese problema entonces al esa persona buscar ese problema lo que hace es que bueno si bueno vamos a hacer esto porque para ver lo que los muchachos hacen entiende entonces eso eso es algo tú sabes que ponen en contra del jefe de la agrupación y también prácticamente de ustedes porque imagínate tú en ese en ese momento entonces ustedes tampoco querían quedarse no no querían quedarse nosotros teníamos nuestra familia allí en realidad nosotros queríamos llegar ya entiendo porque en realidad el orgullo era volver exacto entonces el primer grupo por decirlo así de bachata moderna de bachata moderna porque ya sabemos que Paniagua había viajado entre otros bachateros ya habían bajado pero de bachata moderna ya de un poco tú sabes de otra de otra época por decirlo así todavía a los Estados Unidos no había ido bachatero así de esa de esa índole entiende Luis Varga fue el primero el primero y después fueron llegando los demás entonces yéndonos un poquito atrás a eso que dijiste ahí de esa travesía que pasó ahí aparte de cuando llegaron allá ustedes se sintieron bien con el precio que le dieron allá en la fiesta que hicieron ¿dónde? en Estados Unidos o sea en la primera gira que hicieron allá en Estados Unidos con Luis en realidad en realidad era poco pero Luis tampoco era que cobraba mucho ya entiendo era poco porque él no lo habló mentira tú sabes es una persona que aunque no lo crea yo le agradezco bastante pero él no lo habló mentira porque en Santo Domingo nosotros ganábamos 125 dólares por baile 125 pesos dominicanos y él lo que nos dijo fue cuando vayamos para allá yo lo voy a pagar el doble ok ok ya entiendo y él nos daba 25 pesos ok ya entendí ahora eso sí eso era para comida y para todo ya ya no yo entiendo yo entiendo de verdad no yo sé le voy a decir una cosa discúlame que te interrumpa ustedes son un grupo unido que inclusive en esas fotos que me enviaste para compartirla acá un ejemplo ahí veo la unidad que existía entre ustedes mira ahí está ahí está Luis está la mecha ahí ahí te veo a ti aquí ya este de aquí de la izquierda quien es Chavito a ese Chavito sí exactamente sí qué buen buen músico en realidad esos fuimos los únicos que vinimos ya entiendo porque en la primera gira de Luis no avisaron a Dani ni a Rafe ya ok ok y entonces allá quién tocó bajo con ustedes en Estados Unidos aquí tocó bajo Marino el que tocaba con el cieguito de Jacagua ok ya él vivía en los Estados Unidos sí porque ese se había quedado aquí él estaba establecido ok ok y lo buscaron lo buscaron a él ok ok excelente entonces qué tiempo Milciade porque no fue tantísimo tiempo más o menos como qué tiempo Milciade duró duró tocando con Luis Vargas aproximadamente bueno dos años y algo ok dos años y algo entonces ya los otros músicos que fueron contigo y tenían el mismo tiempo o el más joven era tú la agrupación el más joven era yo Chaquito había entrado como un mes antes ah ok ya Chaquito había entrado un mes antes que tú acuérdate que te dije que cuando entraron a Chaco era que se iba a grabar la producción de La Maravilla y ya habían colores nuevos cortes esto tú me entiendes otro estilo ok entonces para seguir ahí mismo porque ya sabemos que ustedes ya mencionaste lo que pasó ahí qué decían cuáles eran los comentarios que habían que ustedes saben que decían de aquí de Dominicana cuando los músicos de Luis se les quedaron cuáles eran los comentarios que les llegaban a ustedes ay 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 muchachos no 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 porque yo llamé para allá y y se lo dije a la que era mi esposa en ese entiéndose su hermana y Evia me dijo ah sí él llamó a Dani ahí que le buscara tú aquí de Santiago que esto que esto ya ustedes digo sí sí tuvimos que hacerlo porque imagínate no había de otra y y en realidad eso es otra historia y otra etapa pero fueron son excelentes músicos yo todavía no creo todavía no creo que nazca en el estilo porque cada quien a su estilo claro claro un estilo un guirero como Isidro exacto la saeta sí claro claro ese muchacho ese muchacho es asombrante es tremendo es tremendo es tremendo claro entonces allá mil ciudades luego que ustedes se quedaron en los Estados Unidos me dijiste que formaron un grupo me puedes repetir cómo era que se llamaba el grupo sí se llamaban los explosivos de la bachata ok entonces los explosivos de la bachata eran estos muchachos que que presenté ahorita que lo voy a presentar ahora vamos a ver el dueño era el dueño en realidad era ese era Bustuto el del centro que era bajista de de Toribio de la Cruz ok ok entonces ahí está la mecha prendía no no aquí yo digo aquí que está en la foto aquí exactamente sí 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 la mecha veala aquí estoy yo y y Manuel Almonte le llaman Mani Mani ahora ajá que tenía un grupo por muchos años en Santiago le llamaban el grupo Variedades sí pero ese no es Mani Nin no 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 ese es Manuel Almonte allá le llamaban lo conocían por Manuel Almonte ah ok ok ya entiendo ya ya entonces muy amigo de los Cornieles ok entonces cómo le fue luego de quedarse allá cómo le fue a ustedes en esa nueva agrupación que formaron allá en los Estados Unidos ustedes hacían los temas de Luis o hacían sí sí todos los temas de la calle y nosotros Mani Manuel Almonte muy habilidoso toca piano toca acordeón toca bandoneón y y era un grupo diverso porque cuando salió la gota fría cuando salió todo eso nosotros hacíamos eso original ok tú me entiendes ok ok y tocábamos diario duramos que como ocho ocho años y pico nosotros tocábamos diario 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 ese grupo llegó a viajar a Europa oh my god ah pues ese grupo bien grande allá en los Estados Unidos más o menos como como que tiempo duró ese grupo trabajando allá en los Estados Unidos ese grupo duró como 10 años por ahí ok oh duró mucho ese grupo claro claro duró mucho ah pero ustedes prácticamente le hacían competencia también a esos músicos a esos artistas grandes también sí claro nosotros nosotros gracias a Dios eh y tocábamos juntos muchas veces ok ok eso está excelente entonces milciades hay un video por ahí que no sé si fue de la primera gira que estaba con 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 Luis Vargas eh vamos a darle para atrás acá para atrás para así mostrarlo aquí eh que veo que tú ahí está tocando Guira con Luis Vargas porque veo veo que cuando Luis vuelve con la otra agrupación a Estados Unidos veo que esa relación que existe o que que existe que existe entre ustedes y te veo como que no no hubo problema ni nada de eso porque te veo tocando Guira en la agrupación no espérate que eh dale un chin para atrás eso ya ya está bien cuando nosotros nos quedamos acá que estamos eh tocando con toqué con un grupo primero de que llamaban los chavales del merengue de Brooklyn eh después fue que hicimos el los explosivos ok este ahí a Luis no le avisan los músicos ok que ahí fue que a Isidro no le dían la visa no no ellos duraron dos años a Luis lo castigaron por dos años para no avisarle músicos ok tú ves entonces eh Roberto nos llama Roberto Almonte Roberto me llama Roberto Almonte y me dice mira eh tú sabes que eh a Luis no le avisan los músicos porque tú sabes porque ustedes se quedan aquí y entonces hay una gira y hay eh él dice que si ustedes pueden eh tocar ajá y yo le dije bueno eh yo estoy yo estoy disponible yo voy a hablar con los muchachos eh la Mecha no quería porque tenía miedo dije que Luis que yo qué que esto y digo no Mecha olvides de eso eh compare Chaco me dijo compare si usted toca yo toco ajá entonces yo llené a Roberto para atrás y le dije oye dile a Luis que sí como quieras nosotros tenemos que agradecerle porque eh nosotros estamos aquí por él y lo único sí que ahora el precio es diferente porque a nosotros los muchachos local que no tocan como toca Luis nos pagan 70 y 80 pesos ok ok ya entiendo tú ves ya en esa época ya estaban así aquí ya estaba bien y inclusive ya estaba bien pegado ahí en esa época ya el maíz ya el maíz había arrancado y todo eso y digo bueno y digo bueno dígale a Luis que son 80 y 100 100 para afuera lo que es para Boston para esos lados para allá y 80 aquí ya o sea 80 local y 100 para afuera en otro estado sí pero lo que yo no sabía que Luis estaba en la línea oh dice Luis adiós pues yo voy a trabajar con el inglés cuando yo oí eso muchacho o sea estaba escuchando todo eso que ustedes hablaron sí yo le dije no no hay problema pero dígale que dígale que son 80 y 100 para afuera 20 pesos más porque eso es lo que pagan aquí los grupos locales tú ves ajá y nosotros vamos a dejar un grupo enganchado para uno y hacerle la gira exacto ya tenemos que agradecer ok ok y a lo último me dijo ok ok está bien no hay problema está bien pues vino y en ese tiempo tranquilo trabajamos sin problema y después en la en la segunda gira que ya había grabado candela ok nos dijo bueno vamos tenemos que reunirnos en el hotel para que para que le demos una pasadita a aquellos que digo Luis yo no hay que pasar no hay nada estés tranquilo que que ya eso nosotros ya nosotros lo oímos ay 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 le dijo ah no no está bien usted dice que lo está bien está bien yo sé bueno está bien pero él no hablaba en esa época bien esto que el otro aunque fuera en contra de su voluntad ok pero después que le avisaron los músicos Luis hasta el sol de hoy ya hacen como 28 años de eso hasta el sol de hoy Luis no nos dirige la palabra a ninguno de ustedes a ninguno a ninguno después después de ese entonces Luis a ninguno a ninguno de ustedes le dirige la palabra no y yo te voy a decir una cosa mil siades yo sé que el mundo da mucha vuelta y todo el mundo realmente pasa por muchos problemas y a veces hay momentos en la vida que uno no lo está esperando y mira de esa forma yo diría que desinteresada que ustedes como no le avisaron los músicos para que no se le cayeran las fiestas ustedes le hicieron las dos giras a Luis Vargas allá en los Estados Unidos y yo diría que estamos ya en un año donde y en un siglo donde nosotros no debemos de buscar rencor digo esto de mi parte no porque yo soy una persona yo le agradezco es una persona bien agradecida aunque haya pasado eso en esa época yo tenía 21 22 años o sea un muchacho joven que no sabía no sabía lo que quería todavía y para mí eso fue como estar entre la espada y la pared y algo que tú no lo podías preguntar porque te podías decir no entonces yo dije bueno para que me saquen allá me quedo yo aquí ya entiendo ya 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 ok no pero te digo algo mil ciudades yo diría como que hay que buscar la paz hay que buscar la paz porque no de mi parte de mi parte oye yo no tengo como te digo yo no tengo rencor lo que pasa que como nosotros conocemos a Luis nosotros lo conocemos muy bien este puede decir Luis puede decir ante una cámara ante el micrófono no que yo no tengo rencor que yo aquello que yo lo oí que dijo eso en el velorio mamí ya ya entiendo yo le hago ofendido que yo qué pero yo no bueno el mismo Dani me dijo no Luis está diferente ya ya entiendo pero nosotros no nos atrevemos a acercarnos porque Luis es una persona que no es nada él él estar ahí frente a tu yo no miraste ya entiendo no entiendo entonces yo no yo no yo no doy pie a eso ya ok entiendo no y ya más o menos con el tiempo que ustedes tienen allá prácticamente trabajando y aparte de también como te dije ahorita nosotros los seres humanos y más que estamos en este mundo en este género de bachata nosotros para darle más fuerza al género ya esos tiempos de antes fulano ya eso se acabó señor ya ya hay que hay que unirse ya hay que hay que buscar la unidad porque por eso te voy a decir una cosa Mirciade por eso a veces la bachata yo diría que no ha dado ese escalón en los últimos tiempos donde el género urbano la ha arropado completamente tú entiendes entonces yo diría que si buscáramos entre todos la unión la unión hace la fuerza pues no no existiera eso entiende y hubiera una hermandad más unido mucho mejor tú entiendes lo que te digo claro claro entonces ustedes son músicos mira yo estoy dispuesto que si yo me lo topo en un sitio si él me saluda yo lo saludo como si no oye como porque le agradezco no claro y en lo que yo tenga que servirle yo le sirvo claro claro no eso eso es importante eso es importante no no y además Luis mira te voy a decir algo mira Luis Vargas Antoni Santos todo eso bachatero toda esa entrevista que yo estoy haciendo ellos la ven esa entrevista todo este trabajo que yo estoy haciendo ellos lo ven y yo te voy a decir una cosa que ya el mundo ha dado mucha vuelta y ya nosotros los seres humanos sabemos que nosotros no somos infinitos o sea nosotros no estamos toda la vida en esta tierra este es un momento un momento prestado entiende si cuando tú ves que cuando muere alguien ah que yo que y esto no 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 viste eso ahora en vida es que tú tienes que mandarse tú tienes que enmendar los errores al que tiene que pedir el perdón le pide perdón con eso no sé que el perdón engrandece a la persona claro claro eso es eso es así y así no claro claro entonces yo voy a voy a compartir escúchame que en este momento tú sabes yo sé que es un momento a veces que le que le dan a uno tú sabes un resentimiento por dentro y a veces hay cosas que para uno superarla tú sabes son cosas que que uno le llega de de adentro y son cosas yo que no oye yo mismo que no toqué con Luis Vargas ni toqué con Anthony ni con ninguno de tú sabes de esos bachateros yo cuando veo esos videos a veces a mí hasta las lágrimas se me salen tú sabes y me engranojo porque porque son momentos tú ves que a uno le llegan aquí adentro en el corazón claro claro mira hay un te voy a compartir esta parte aquí que está la mecha creo que está tú también ahí en la guira en este merengue vamos a subirlo está Memín exacto ya Memín en la segunda vino como bajista y creo que hay un corista allá en la esquina ¿quién es ese corista? no, no, no ahí está la mecha estoy yo ahí no hay corista ah no perdón es que hay un espejo perdón un cristal un cristal sí vamos a escucharlo me decías ya le pepó me decías que yo le fui feliz me he dejado coge a la pajarín tú me conoces me sé que ese es el mejor te pasa la vida blando me sé que ese es el mejor te pasa la vida blando pero yo de los cinco años es que me vive copiando pero yo de los cinco años es que me produjo creo que una entrevista que yo hice más para adelante ya que para corroborar por qué Memín está ahí ya que tú dijiste ahorita porque mucha gente se preguntará bueno si Misade dijo que a Luis no le avisaron los músicos que hace Memín ahí creo que Memín viajaba allá con una visa que tenía y por eso Memín fue ahí la tenía con un grupo típico creo que exactamente sí y por eso entonces fue a cubrir y tocó allá con Luis sí Memín vino como dos o tres veces ya ya y como mientras Memín estuvo en vida Misade como fue tu relación con Memín mi hermano mi hermano mi hermano muy buena Memín yo que yo no yo no creo que haya un ser humano que diga algo negativo del nuevo déjame decirte que Memín y yo nos conocíamos de allá pero y después aquí tocando junto y cosas hicimos una química y él tenía su grupo allá y me acuerdo yo que yo para esa gira yo había comprado un drum como amarillo una cosa así y y y él me dijo oye el dinero mío tú sabes que ya se pasa se pasa trabajo y vaina y para los instrumentos es una cosa tú sabes y yo claro me dijo tú me vendes ese drum para yo llevárselo yo le dije no yo no puedo vendérselo yo solo regalo desde que termine usted se puede desde que termine la gira quédese con él ahí para que lo lleve ya ya ok ok ya después aquí en los juntes y antes usted llegó a participar en los juntes de underground claro claro que sí mira Memín era tan humilde que no no hace tanto antes del ICE para Santo Domingo yo tuve una fiesta privada con el grupo mío y y la mecha estaba para Santo Domingo ok y y yo tenía vergüenza yo le dije como el requinto mío tocaba segunda con él también yo le dije yo me valide y le dije eh belleza mire dígale que tú crees si si nos llevamos al mismo para allá dice digo coño pero me da vergüenza decirle al mismo somos amigos pero coño me dice no quien ha dicho Memín no tiene que ver Memín me llamó me dice pero vas acá y por qué tú no me dijiste coño no no acuera que hay que estar ahí ay 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 oye Memín tocó su segunda y y y agarró y en el segundo yo le dije nada más canté yo nada más canté dos merengues y le dije bueno aquí lo voy a dejar con Memín ya ahí lo dejaste tú a ellos sí y él para él es un gusto ya no yo sé yo sé señores ya que ya que Mirciade menciona ahí del grupo de él yo le voy a mencionar Mirciade señores aparte de tocar güira es un excelente cantante yo sí claro yo se lo voy se lo voy a mostrar aquí para que ustedes disfruten de Mirciade mírenlo ahí Dile al mismo adiós me diré que no puedo sin ti no puedo pasarte hasta mi lado sin ti no puedo pasar el año nuevo piensa es un pecado que yo te quiera tanto es un pecado decirte que no puedo sin ti no puedo pasarte hasta mi lado sin ti no puedo pasar el año nuevo es un pecado que yo tenía sin ti no puedo pasar el año nuevo me he hecho un pecado sin ti no puedo pasar el año también hay otro video por aquí déjame ver si está cantando no tú canta bien Mirciade yo te felicito porque tienes un talento muy bueno mira que me he dado cuenta que los músicos de antes de aquella época siempre mira tocan aparte del instrumento de que tocan cantan hacen coro tocan guitarra o sea son polifacéticos hacen todo aunque no sea otro instrumento el principal pero ellos tienen conocimiento aunque sea un poco de cada cosa y eso yo yo me he dado cuenta casi de todos esos músicos de tu época es todo como que tienen conocimiento de la guitarra aunque sean de percusión tú ves me he dado cuenta de eso no no mira y mucha gente se equivocan porque ven a uno tocando guira pero en realidad yo lo que quería era tocarse el sofón ok ok después que yo crecí un poco y yo me yo fui a la a la academia de música allá con el señor lucero colón pero no pude ejercer porque se sufría de amindalitis se me puso la amíndala así ok ok pero cogí mis conocimientos con posol y todas esas cosas y como ah pues el hombre estudió música el hombre se fue para la clave de sol y la de fa y todas esas cosas y mucha gente se equivocan ya no 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 para que ustedes vean dicen los viejos como dicen hay de tremendo de cualquier yagua vieja sale un tremendo alacrán verdad que sí lo que pasa es que también tú sabes que cuando ya uno se erradica aquí el sonido de uno allá merma porque no tú me entiendes y además y la fama también porque acuérdate que nosotros quedarnos ya cuando ya nosotros estábamos alcanzando la fama con Luis exactamente iba creciendo el que perduró más es el que el público aunque aquí es otra cosa porque por ejemplo cuando yo me quedé aquí ya después yo trabajaba con Roberto Almonte ok o sea ya tú trabajabas con Roberto Almonte allá cuando te quedaste allá de una vez cuando venían cuando venían Juan Bautista cuando venían Teodoro Reyes yo hacía gira con Teodoro hacía gira con Juan Bautista y así o sea que Juan Bautista se quedó un tiempo aquí y yo nosotros grabamos grabamos la producción donde estaba la producción llegó el momento si creo que tú me enviaste algo acerca de acerca de de eso déjame ver si si lo puedo si lo puedo compartir aquí para que lo vean y puedo poner por lo menos cinco segundos porque el otro día estaba haciendo una entrevista y me la bloquearon la entrevista no es fácil esa gente de YouTube no son fácil entonces déjame aquí poner esto ok aquí veo Juan Bautista la criminal esa es esa es la producción si si tú pones ya casi la segunda parte ahí él me menciona sí déjame déjame ok déjame entrar aquí entonces más o menos en qué parte que te menciona en qué ya por mitad de la canción esa es la segunda parte ok entonces déjame dame escuchar lo primero espérate y antes de eso yo tengo más de 20 CD grabados ¿cuánto? más de 20 producción frente a ti ay sí más wow no pero eso es eso es eso es eso es un álbum sí acuérdate que en esa época músicos pegados aquí no habían quedado ok y ya entonces esos grupos y esas cosas que venía y esa gente que venía aquí se instalaron unos cuantos estudios bueno para no cansarte mucho ajá de los éxitos bueno el primer CD de Camarón sí mira que te voy a ya te voy a corroborar con eso del primer CD del Camarón ya tengo aquí la la canción de Juan Bautista ahí si la puedes ver mira de los éxitos de Camarón hay un estudio allá que seguro tú lo conociste que es el estudio de Monchi Jiménez y claro exacto que ahora ese estudio no sé si fue Mala Fe que se quedó con ese estudio Mala Fe lo pasó otro tipo Mala Fe se mudó creo que para Filadavia exacto entonces ahí en ese estudio que tenía Monchi Jiménez según me redactan algunas anécdotas que han hecho y algunas historias dice que la primera producción del Camarón Elvin Martínez se trabajó también allá en ese estudio de Monchi bueno no sé de quién eran en esa época porque cuando esa época era de de Linn Hidalgo esa producción se grabó por allá por cerca de cerca del Hudson por ahí por Diamond para allá ok ok pero también la producción de cuando Romeo era aventura en aquel entonces se grabaron también también se grabaron ahí en ese estudio exactamente no que ahí veo que corrobora tú con eso y te buscaba Mircea de allá como guirero para hacer muchas grabaciones a muchos músicos que no había no habían dos ni tres tú me entiendes después un señor que le llamaron a Alberto Arana que era músico de Quinto de Esperanza él puso un estudio aquí en Elbrón y nosotros éramos músicos de planta de ahí ok o sea que de ahí para adelante la trayectoria tuya fue o sea todo todo cayó en su lugar yo sé que al principio fue difícil porque ustedes no tenían tal vez dónde quedarse verdad y bueno a mí a los cinco días de yo quedarme me llamó un muchacho llamado José de los chavales de los chavales del merengue hasta hay cosas de Brooklyn y allá caímos chavito y yo y nos buscó dónde vivir todo eso para contar de tenerlo en el grupo ya ok y qué tiempo Mircea de usted duró para regresar a Santo Domingo después que llegó allá a los siete años a los siete años ok yo me imagino esa alegría contento todo el mundo ajá usted loco usted loco por ver a su hija seguro en ese tiempo que había poca poca tecnología pero hay hay muchas hay muchas hay muchas anécdotas muchas cosas buenas y muchas muchas cosas que compartir lo que pasa lástima que el tiempo no no yo sé no y sabemos que señores esta entrevista de Mircea de la vamos a hacer en varias partes porque Mircea de un hombre que hoy tiene compromiso y es bueno que lo diga Mircea de con quién usted está trabajando en la actualidad ahora para que sepan yo tengo aproximadamente casi 12 15 años casi trabajando con Leonardo Paniagua exacto sí pues bien para presentarle aquí déjame para ir adelantando a presentarle este video aquí para que lo vean de Leonardo Paniagua que donde está compartiendo mi hermano aquí en este video van a ver al Pidio ahí en el requinto en Miguelito en el bajo el de los en el de los ¿quién es? el bongo ese estaba reemplazando a Raúl a Raúlito porque la realidad es que toca con nosotros aquí el bongocero de Prince Royce ok ok entonces vamos a verlo aquí ahí está ahí está la mecha prendida ahí ahí vieron ajá y viste a lo estilo he visto es así ya yo no lo veo así la mecha mira tú sabes con ese estilo así de ese tiempo no 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 tú estás loco no 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 la mecha no entonces mira aquí aquí hay una foto míralo ahí en esa foto míralo ahí que ya yo no lo veo ahí él parece más viejo que ahora ahí está hay otra foto por aquí mirar mirar aquí donde está ahí es el grupo que ustedes formaron allá tocando en Filadelfia con los explosivos ok eso fue con los explosivos sí ok aquí también hay otra foto mira la quinta ese es el señor que yo te dije Arismendi ese fue el que me el que me inspiró el que me puso un micrófono adelante mira estaba sí ese ok ese es Alcides Paula era ese tocaba con los Paula allá ok oye oye que bien el del bajo que es José Amago que está atrás ese era el quinto fue el que grabó la producción de Juan Bautista oh my god ok ok yo lo había visto pero no él está vivo aún ese señor está allá está allá Santo Domingo ok o sea él vive aquí en Santo Domingo sí ok ok y veo que el bajista como te dije es José Amado Amado sí ok ok y el de los bongos ¿quién es? Chavo ok está Chaguito Chaguito vive allá en Estados Unidos sí está en Brooklyn sí ok ok aquí veo otra foto ahí está Luis Vargas y también está usted ahí detrás sí eso fue en el Mirage en Diveman eso esa fue la segunda fiesta cuando nosotros llegamos aquí oh my god esa fue la segunda la primera vez que llegaron allá la primera fiesta fue en en tu casa de restaurante que ya no existe ok ok y esa fue en el Mirage oh my god veo que a Luis siempre le gustaba usar el micrófono inalámbrico para cantar Luis siempre Luis siempre ha sido el innovador de la bachata ok Luis siempre está buscando las cosas nuevas lo 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 y déjame decirte que ellos hay muchos bachateros buenos pero como Luis en Tarima ellos no hay uno eso es así en Tarima oye en Tarima yo solo tuve que en Mayimbe mío mío claro claro en Tarima en Tarima oye en Tarima a Luis mira hay que respetarlo si yo soy soy testigo de eso porque recientemente yo participé de una fiesta cerca de aquí y tiene un dominio escénico terrible oye en Tarima una anécdota que cuanto a eso de Tarima una vez que nosotros fuimos a tocar para allá para cerca de San Francisco para allá atrás y a San Felipe allá oye nosotros sabros que nosotros pegados la fiesta llena y la gente nota de un maldito aplauso todo el mundo me hicieron esto nada nada no aplaudieron nada no no Luis se encojono muchachos lo que hay que hacer esta gente espérate hizo así empezó a declamar empezó a declamar un poema de niño una vaina si no no y entonces ahí la gente y después todo el mundo baila y acá yo que digo pero ven acá ya ya y déjame decirte que tú puedes entrar nuevo al grupo de Luis y Luis es una gente no sé qué es lo que tiene ya pero Luis inyecta una adrenalina mira cuando Luis se vira con de ti y esto oye nosotros hacíamos un espectáculo no claro no y siempre innovaba innovaba que lo importante siempre nosotros hacíamos unos espectáculos que nosotros oye nos tirábamos al suelo hacíamos esto hacíamos y mucha gente decía como que uno consumía droga y vaina y esto no es es la adrenalina que Luis te inyectaba y eso te iba a decir que decían eso que los músicos que consumían droga y eso no 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 oye la adrenalina porque yo te lo digo porque yo he tocado con los dos ok ok tú sabes yo he tocado con los dos ya entiendo y ya y es así ya usted yo digo usted llegó a tocar con Anthony y también con Luis claro que sí con Anthony yo les terminé la gira de cuando los muchachos se le quedaron aquí ajá ahí está si tú buscas en YouTube tú buscas la primera gira de Anthony en Nueva York los que salimos somos nosotros oh sí la primera gira de Anthony sí es verdad sí lo veo a ustedes ahí sí ahí está en ese tiempo no le avisaron no no ellos fueron ellos vinieron lo que pasa es que se quedaron ok quedaron como a mitad de gira cuando comenzó la segunda semana una vaina así pero esa fue la primera vez que se le quedaron los músicos a Anthony allá sí ok entonces ya lo que lo que siguieron ahí fueron ustedes sí incluso déjame decirte que él quería llegar con nosotros allá aquí a Santo Domingo ese era ese era su sueño llegar con los músicos de Luis allá ok ok justo a mí me dijo mira te voy a pagar en ese tiempo pagaba Anthony 200 pesos me dijo tú vas a dar 600 pesos de baile oh my god y tú sabes que tú vas a venir siempre aquí y que si yo qué a Chaguito a la mecha e incluso para no pasar este tiempo Chaguito y la mecha yo creo que llegaron hasta montados en el avión para ir oh my god y no sé qué fue lo que pasó porque no estoy bien no recuerdo ahora mismo qué fue lo que pasó pero yo le dije que no porque tú sabes que ya ya uno había metido la pata una vez no 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 la había embajado eso claro claro así mismo no le metió un embuste lo que le dije no yo quisiera ir contigo pero lo que pasa es que ya yo estoy en los trámites de los papeles míos ya entiendo ya yo entiendo pero en realidad y Roberto me tiró a Roberto atrás Roberto pero que ya ustedes saben lo que es Nueva York y además ustedes van a estar viniendo y es que a él le gusta el trabajo y que si yo qué y dije no lo que pasó fue que ya yo sometí mi cosa y tú sabes pero con respecto a eso hay un video ahí en en YouTube ahí hay un video que en ese video déjame ver yo lo voy a hacer un poquito rápido ese video que hay por ahí que mencionando la primera gira de de Anthony Santos déjame buscar aquí primera gira para ver si puedo si son ustedes sí claro gira porque mucha alguna persona me dice no eso es mentira eso no es ninguna primera gira claro que sí ok vamos a buscarlo aquí ok mira ahí mira yo enseñé eso a una persona y me dijo mira eso es mentira eso no fue ninguna primera gira de Anthony Santos esa mentira claro que sí pero entonces entonces mira lo voy a poner para desmentir eso dame por el lo que es el copyright déjame ver si pongo este este merenguito de aquí déjame ver si es este claro primero que ustedes se tiran en el suelo creo ahora sí mira vamos a verlo espérate claro entonces miren claramente voy a para corroborar con esa parte mira como todos ustedes se tiraban ahí en el suelo mira chequéate vamos a escuchar esa parte ahí se tiró misiares hay pedales con atomizando mirenlo ahí vamos a darle para atrás vamos a darle para atrás no fue algo planeado misiares no lo que pasa que eso en realidad ese espectáculo lo hacíamos nosotros con Luis eso mismo es lo que él hizo lo que está haciendo con los pies y todo eso eso lo hacíamos nosotros con Luis y eso él lo vio en uno de los debates que nosotros hicimos en las matas con él ok ok y eso lo vio él allá y entonces por eso por eso él dijo vamos a inventar esto aquí entonces por eso lo hicieron él quería él quería por eso él quería porque déjame decirte Anthony siempre ha tocado mucha guitarra escuchate ahí estoy cansado te hablo después el moreno es tremenda persona pero él siempre ha sido tímido ya ya ok no era aceitoso ni nada de eso Anthony siempre ha sido tímido tímido ya ya misiares para ella finalizando ya tú dijiste ahorita que lamentablemente no ha habido una relación estable con con Luis desde la fecha de la segunda gira hasta la fecha de hoy esta entrevista señores va a tener una segunda parte que la vamos a hacer más luego porque Mirciade tiene tiene compromiso ahora mismo con Leonardo Paniagua ¿verdad que sí Mirciade? vamos para la 164 y Maurice ok los fondos típicos ok muy bien Mirciade se quedaron muchas cositas pero creo que en la segunda entrevista pues lo vamos lo vamos lo vamos lo vamos a hacer entonces mira Mirciade yo quiero ahí que tú me le digas las redes sociales tuyas a los muchachos donde donde te pueden encontrar tú tienes canal de youtube Mirciade sí la muralla de la bachata ah muy bien entonces con los que quieran seguir aquí a Mirciade vamos a buscar la muralla de la bachata vamos a ver ok es ese que está ahí ese es el canal vamos a mostrártelo aquí un momentito espérate ok dígame si ese es el canal míralo ahí ese es el canal sí sí ok desde hoy todas las personas que quieran seguir a la muralla de la bachata por favor suscríbanse a su canal en instagram cómo te pueden encontrar Mirciade ah en instagram en instagram cómo yo digo en instagram Mirciade cómo 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 te pueden encontrar en instagram ah así mismo la muralla de la bachata así mismo la muralla de la bachata de ese ok vamos a jugarlo acá para que así puedan seguir desde hoy a mi hermano Mirciade la muralla después después le vamos después en la segunda hablamos de después en la segunda le vamos a hablar de los cambios y de las diferentes formas de por ejemplo del famoso corpión si si no que es un tema muy importante de la guira y más ustedes de ese tiempo visto que tú lo has reseñado mucho y en realidad hay que darle su mérito a Mérido que fue que Mérido lo metió a la bachata pero aunque es un ritmo viejo lo popularizó por decirlo así aunque es un ritmo viejo yo me acuerdo que cuando ese muchacho el tamborero que tocaba con Manny Jiménez con nosotros que murió decía no 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 yo no voy para allá yo no voy a ese bastón no no pero así pues si mil siades vamos a ver dime si este su instagram ese es si ok desde hoy yo le voy a dar a seguir a mil siades espero que cada uno de ustedes por favor también le den a a seguir a mil siades para que así entonces mil siades a través de ustedes pues pues le puedan ver todos sus trabajos que hacen y es algo muy importante ya que ustedes gracias a ustedes este canal ha llegado donde está también quiero compartirle a ustedes para ir terminando por acá que le quiero decir algo que se lo dije a mil siades ahorita detrás de cámara todo este trabajo que se está realizando con esta entrevista es un trabajo que a veces yo dejo muchas cosas que hacer y son cosas que uno se va bueno es algo que lo hago porque me gusta entonces a todas las personas que quieran unirse a nuestra plataforma vean lo que deben de hacer le dan aquí a unirse ahí donde dice unirse y aquí se unen al canal ok todas las personas que quieran unirse al canal ahí lo pueden hacer y las personas las personas que no encuentren ese botón de unirse yo acá les voy a dejar aquí en el chat yo le voy a dejar un link ahí vamos a dejárselo ok yo le voy a dejar un link dentro del chat mírenlo aquí ahí se lo dejo la persona que quieran unirse vean ese chat en el chat perdón ese mensaje que puse ahí ese link solamente deben de entrar a ese link y si quieren unirse pues se pueden unir aquí milciades algún mensaje que usted le quiera dar a los muchachos nuevos a los nuevos talentos para ya terminar la entrevista y seguir luego en una parte dos claro que sí no no que ello no es imposible la perseverancia y la disciplina es lo que es lo que lleva a uno al éxito claro siempre y cuando usted tenga talento claro claro tiene que cultivarlo claro eso es así hay en el camino que ninguno de los famosos de hoy surgieron famosos esa gente pasaron más trabajos con un favor de catre claro y ninguno de ellos pensaban que iban a ser famosos tampoco esta es la vida exacto mira como oye la historia a uno de ellos los muchachos de hoy están en la gloria claro eso es así eso es así y nada vamos a esperar que pues nosotros dentro de lo que es la bachata dejemos un poquito atrás las caras feas y vamos a unirlo todos vamos a buscar la unidad dentro del género vamos a darle fuerza a la bachata señores ya que tampoco canales que le dan motivación a lo que a lo que este género tan bonito que tenemos muchos años con él y espero que nunca que nunca se derrumben y que los nietos míos si yo lo llego a ver si Dios me lo permite pues puedan seguir escuchando bachata y señores Rafi Santo te manda saludos que estaba por ahí dice mi hermano Mircea de Durán te puso por ahí mío este hijo mío ya tú ya tú sabes ya tú sabes Rafi que tú eres hijo de él señores ahí también estuvo Miguel de Olio que guitarrista que tú lo conoces también claro que sí ya señores para mí ha sido un placer haber compartido con todos ustedes Mircea de tiene que partir yo también tengo que partir porque también tengo compromiso espero que esta entrevista esta primera parte de esta entrevista pues le haya gustado a todos ustedes compartan este contenido a los amigos de sus amigos para que así le puedan dar like compartir y así puedan ver este hermoso este hermoso trabajo que todos estamos haciendo aquí Richard es un celular en music de este lado tu comunicación al máximo y donde llegarás y el músico te convertirá pasen feliz de toda la noche del día de la tarde no sé de qué país nos estén viendo y gracias mil siades Turán gracias por esta hermosa entrevista que pasen feliz noche y dámelo un saludo muy especial a los músicos a todos los músicos de Leonardo Paniagua especialmente ahí al Pidio a Miguelito que son míos personales los dos claro ok feliz noche y que ya tú sabes muchas gracias bye bye un saludo y que ya tú nos vemos en el próximo video y que ya tú